Bienvenido a un nuevo tutorial en el que te voy a mostrar detalladamente cómo instalar el sistema para gavetas DTC Magic Pro. Es de estilo Tandem ideal para el mobiliario moderno. En la descripción de este video puedes encontrar el enlace para descargar el instructivo completo de este herraje en formato PDF. Los materiales y herramientas necesarias para la instalación del sistema de gavetas DTC Magic Pro son una caja del kit Magic Pro. Necesitarás un kit para cada gaveta. Para el armado requerirás usar un lápiz de grafito, un flexómetro o cinta métrica en milímetros, una escuadra en milímetros o la plantilla de instalación DTC, un destornillador con punta Phillips, una caja de tornillos autorroscantes de 6 x 5 octavos de pulgada. Cada caja del kit Magic Pro tiene unas características importantes que debes tomar en cuenta según el mueble en el que instalarán las gavetas. Podrás encontrar la etiqueta que especifica para cada herraje la profundidad del cajón, su altura y el peso que soporta. Cada caja contiene un instructivo detallado con todas las medidas que necesitas saber para la instalación de este raje, dos rieles que van en la parte inferior del cajón, dos piezas laterales de metal, dos ganchos para sujetar la tapa frontal de la gaveta, dos ganchos para reforzar el piso, tornillos para hacer todo el ensamblado, dos tapas plásticas decorativas para cubrir los tornillos de ajuste de la tapa frontal. El sistema para gavetas DTC Magic Pro se puede adquirir para diseñar las gavetas con 5 alturas laterales diferentes, lo que permite la diversidad en la configuración de cualquier gavetero. Para la explicación de la colocación de los rieles vamos a utilizar esta pieza lateral que representa uno de los lados del mueble. Aquí tenemos el riel lateral que va colocado de esta manera sobre el lateral del mueble. Es importante que sepamos cuál es la parte de adelante y cuál la de atrás. La parte de atrás la puedes distinguir por este ganchito que ves acá. El movimiento de la corredera es de esta manera para abrir y cerrar la gaveta. Las perforaciones donde irán los tornillos con los que vamos a sujetar el herraje al mueble son las que están en la parte superior. Es importante que sepamos la altura correspondiente entre el piso del herraje hasta esta línea de tornillos de instalación la cual es de 38 milímetros. Igualmente debes saber que la medida de profundidad desde el frente del mueble hasta el primer tornillo de instalación que va colocado en la tercera perforación del herraje es de 37 milímetros. Tenemos que conocer la línea correspondiente al piso del mueble que en nuestro caso vamos a colocar una pieza de MDF melamínico de 18 milímetros de espesor, de ahí para arriba podemos colocar los rieles para nuestras gavetas. Traslada ese grosor a la pieza lateral midiendo con tu escuadra y trazando una línea con tu lápiz de grafito. De esta manera obtienes una línea referencial hasta esta altura. Seguidamente debes medir desde esta línea hacia arriba mínimo 38 milímetros lo cual corresponde a la altura desde el piso del herraje hasta el tornillo de instalación. La siguiente medida es la altura a la que colocarás los tornillos que sujetan el herraje al mueble, la cual es 56 milímetros, este es el resultado de sumar 18 milímetros más 38 milímetros. En esta línea va la colocación de los tornillos, la marca DTC recomienda colocar el primer tornillo en la tercera perforación que trae el herraje, lo cual representa 37 milímetros desde el frente del mueble hacia adentro. Las medidas de instalación de los tornillos podemos tomarlas con un flexómetro o bien utilizando la plantilla para instalación de herrajes DTC, lo cual facilita este trabajo. Esta plantilla tiene varios puntos que coinciden con los puntos de instalación de los tornillos de los herrajes de esta marca. marca a 37 milímetros que sería el primer punto de coincidencia. El segundo punto es a 165 milímetros y el tercero a 261 milímetros. Con estos tres puntos vamos a sujetar la corredera al cuerpo del mueble. Para evitar dañar el laminado cuando coloques los tornillos te sugiero utilizar una broca delgada para madera, la cual abrirá el primer camino por donde pasarán los tornillos. Fija el herraje utilizando los tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada. Toma en cuenta coincidir la perforación que hiciste en el material con la perforación que trae el herraje e ingresa los tornillos. Iniciaremos el armado del cajón. Para ello debes tener las dos piezas laterales que trae el kit. También necesitarás la pieza del fondo o piso del cajón y la pieza posterior. Para instalar estas piezas debemos reconocer en los laterales el frente de la gaveta y su parte posterior. En esta pieza podemos ver estas ranuras en las que vamos a insertar el piso de la gaveta y su pieza posterior. Antes de esto debemos saber cómo calcular el ancho de estas piezas. Aquí puedes ver el piso o fondo de la gaveta en la cual vamos a calcular el ancho de la pieza que es igual al ancho del mueble menos 19 milímetros. En cuanto a la profundidad el largo de nuestro herraje lo va a determinar sabiendo que la profundidad de esta pieza es igual a la profundidad de la corredera menos 29 milímetros. Para la medida de la pieza de fondo tenemos dos medidas. El ancho que viene determinado por el ancho interno del mueble menos 40 milímetros y la altura que viene determinada según la altura del herraje que hayas seleccionado para tu gaveta. Estas piezas de metal que vienen en el kit son las que colocarás en la pieza posterior tomando en cuenta que estos ganchos los ubique hacia abajo. La marca DTC recomienda que el grosor de las piezas que uses en el fondo y posterior de los cajones sean de 15 o 16 milímetros. Fíjate que los ganchos de metal estén hacia abajo para que puedas insertarlos en la ranura correspondiente de cada corredera. Esto hace que todas las piezas queden muy firmes para la continuidad del ensamblado. Observa bien que por esta ranura colocaremos el piso de la gaveta. Al girar la pieza podrás colocar los tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada. Aquí tenemos la tapa de nuestra gaveta. Para instalarla correctamente necesitamos saber dos medidas muy importantes en cuanto al ancho. La primera medida es el ancho interno de nuestro mueble y la segunda es el ancho de la tapa de la gaveta. Emplea estos dos ganchos que contienen el kit DTC Magic Pro para sujetar la tapa de la gaveta al cajón. Observa detalladamente su forma fijándote que esta perforación que te estoy señalando es la que va hacia abajo de la tapa. Allí colocarás el tornillo de sujeción. El manual nos indica que el primer tornillo lo vamos a ubicar con esta fórmula. 14 mm más 18 mm que es el grosor del lateral del mueble que estoy utilizando menos 1 mm que es la diferencia entre la tapa de la gaveta y el lateral del mueble es igual a 31 mm. Esta fórmula representa la medida horizontal donde colocarás el primer ganchito en la tapa de la gaveta. Utiliza la plantilla de instalación de herrajes DTC, ubica el punto donde indicas 52 mm o mídelo con tu escuadra o flexómetro, podrás ver que obtienes el punto donde ingresarás el primer tornillo. Tienes que trasladar esa misma medida al otro lado de la tapa de la gaveta para sujetar el otro ganchito. Ahora insertarás el ganchito en esta parte de las correderas laterales del cajón y harás presión. Coloca el cajón o gaveta sobre los rieles que instalaste en el cuerpo del mueble. Simplemente debes reposar los laterales de la gaveta sobre los rieles. Al hacer la inserción debes ejercer una presión final para que calce el herraje. Ajustar la tapa de la gaveta es un paso fácil e importante, para ello tenemos este tornillo que nos permite posicionar la tapa de forma vertical y este tornillo que hace el ajuste horizontal. Girando este tornillo podrás retirar la tapa de la gaveta si deseas cambiar a futuro esta pieza. Aquí te muestro como debes retirar la gaveta presionando estas pestañas para poder sacar el cajón. Fíjate que fácil es quitar o colocar de nuevo las gavetas de TC Magic Pro y que suave su deslizamiento con freno. Por último recuerda colocar las tapas decorativas en la parte interna de las gavetas dando un toque de elegancia y modernidad al herraje. Espero te sea muy útil la información de este video instructivo y puedas aplicarla a tus futuros proyectos de mobiliario. Recuerda dejarme un me gusta, comparte este tutorial y déjame tu comentario. Nos vemos en un próximo video.